Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Repórter Y entre la orden Tanto mejor reporte La mejor información Super Channel 12 De segmentos Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24 Siete en la ciudad Ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que esto es para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Señoras y señores El gusto es saludarle a usted A esta hora de la tarde Gracias Por acompañarme Son las 12 del mediodía Tres minutos Y tenemos Tenemos 14 grados 14 grados No Estamos a 14 Perdón Estamos a 14 Disculpenme Pero aquí abajo Estamos a 14 Aquí en el estudio Estamos a 14 No Estamos a 14 Aquí en el estudio Allá afuera Estamos a 32 Pues como andas Salvador Como andas Fuerte y claro Como andas Salvador Caramba Pero bueno Oye mañana Mañana es el día Del maestro Mañana es el día Del docente Ese personaje Que nos ha enseñado Tanto Que maestro Recuerdas Lalo Por favor Juanito Muteame ahí Porque Me traen un relajo No los quiero escuchar Por favor A la maestra Patti De donde De la primaria Pero de allá Lalo De la maestra Patti De la escuela Primaria Benito Juárez En las Capotzalco En donde En Ciudad de Zahualcóyos En Toluca Y tú Ángel Que estás viendo Es que Ángel Siempre Este Como que Me asusta Ángel Porque nada más Se asoma ahí Al vidrio que tiene Y asusta ¿Eh? Asusta Sí Nomás No vas Ves la silueta Parada ahí De Ángel Observando Sí, 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 sí Y Karen Maestros Especiales De la primaria De la primaria Vamos a dejarlo En la primaria Así que diga Sí, yo me acuerdo Mucho de este maestro Por esto ¿Eh? De ahí De la De la Félix Campos Corona ¿No? La que era Y una de las cumbres Sí La Andrés Cárdenas La Andrés Cárdenas Amaro Ahí en las Cumbres Locas No me digas eso De volada Vamos rápidamente Él también es maestro Aunque ejerce la abogacía También es maestro El maestro Modesto ¿Cómo está maestro? Hola ¿Qué tal Chava? Muy buenas tardes Y muy buenas tardes Tengan todas Y todos ustedes Pues aquí andamos Desde las calles De Piedras Negras Para Informarles Que Acaba de ser Otro pan Nuestro De cada día Aparte de dar clases De andar en la litigada Pues nos toca También andar acá Cubriendo Accidentes Viales Y precisamente Me encuentro Aquí a mis espaldas Están recolectando ¿Usted cree que andó en el yonqueo Recogiendo cacharros Aquí la dura No Tremendo hecho Que es otro Que se acaba de vivir Aquí en Avenida Lázaro Cárdenas En donde Pues la imprudencia Nuevamente De uno de los conductores Trató de dar vuelta En U Se le atravesó A este vehículo Que se encuentra A mis espaldas Viene siendo Pues un yeta Se le atraviesa Lo saca de su curso Y se impacta Contra una luminaria Propiedad del municipio Cuantiosos daños materiales Y se acaban de Trasladar Hacia la clínica Once Del seguro social A un masculino Quien conducía Precisamente Este vehículo Volkswagen Yeta Y pues Tantiosos daños materiales Es la información Que tenemos que dar Hasta el momento Y pues sobre todo Pues hoy Saludamos a todos Los compañeros Y compañeras maestros También Desde acá Desde las calles De Piedras Negras Aunque es mañana Abogado Mañana Pero por ahí dice El gremio docente Que el festejo Empieza desde hoy Ah bueno Ah bueno Oye Abogado Maestro Y aparte reportero Aquí andamos Correteándole la chuleta Eso Ahí está El percance automovilístico En la avenida Lázaro Cárdenas Ahí está Modesto Mende Gracias abogado Buenas tardes Buenas tardes Ahí está Y bueno El reporte El pan nuestro Como bien dice El pan nuestro De cada día Entonces ya no terminé Con Karen Que me decía Karen A que maestro Recuerdas Karen A la maestra luz De que De tercero Cuarto Te daba miedo Porque era bien Regañón A la maestra luz Híjate nada más Y tú Juanito De que maestro Te acuerdas De quien No te acuerdas De ninguno Juanito Ángel dice Que el borrador El borrador Sazo Dice Ángel A Gonzalo ¿Le dio clases El profe Neto? Pues con razón Estás así Gonzalo Hombre ¿Eh? Apa maestro Que No se crean Saludos Al profe Neto Remire sobre No Con razón Cuando llega El profe Neto Gonzalo No dice De por si Por si De serio Ese momento Se vuelve sordo Y mudo ¿Eh? Vámonos señores Mejor con Karen Casas Que tiene toda La información Todo lo que ha aprendido En su vida escolar Hoy no la comparte La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Hola que tal Muy buenas tardes Mi nombre es Karen Casas Ya son las 12 con 10 minutos Y la temperatura en piedras negras En estos momentos Es de los 32 grados celsius 89 grados fahrenheit Espero que estén teniendo Una excelente tarde El día de hoy Martes Y es un gusto Estar con ustedes Para compartir Las temperaturas Que vamos a tener El día de hoy Y durante la semana Por si tiene planes O los quiere realizar Tenga en cuenta Todos estos pronósticos Del tiempo El día de hoy Tendremos un cielo soleado Y altas temperaturas Una temperatura máxima De los 35 grados celsius Con ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora Para la noche Con un cielo despejado Una temperatura mínima De los 21 grados celsius Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo Hasta los 15 kilómetros por hora ¿Qué nos esperan Los siguientes días de la semana? Miércoles Mitad de semana Un cielo soleado Y una temperatura máxima De los 35 grados celsius 24 como mínima Y las ráfagas de viento En ascenso Hasta los 35 kilómetros por hora El día jueves Un cielo soleado Y un descenso En las ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora Una temperatura máxima De los 36 grados celsius Y 23 como mínima Viernes Fin de semana Un cielo soleado Y tendremos un pequeño descenso En las temperaturas 34 grados como máxima 22 como mínima Y tendremos un ascenso En las ráfagas de viento Nuevamente Hasta los 35 kilómetros por hora Sábado Un cielo soleado Y un descenso En las ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora Con una temperatura máxima De los 37 grados celsius Y 24 como mínima El día domingo El día con las temperaturas Más altas 39 grados como máxima 24 como mínima Ráfagas de viento Hasta los 10 kilómetros por hora Todo esto con un cielo soleado Así que ya lo sabe Esta semana Tome sus precauciones Con estas altas temperaturas Recuerde que es muy importante Hidratarse Usar bloqueador solar Y también puede utilizar Ropa holgada y fresca Para que no tenga preocupación Con estas altas temperaturas Que nos espera en la región norte De Coahuila En la ciudad de Acuña, Jiménez Cinco manantiales y Sabinas Tendremos un cielo soleado En Acuña, Jiménez Con una temperatura máxima De los 37 grados celsius 22 y 21 grados como mínima Cinco manantiales 36 como máxima 22 como mínima En Sabinas Una temperatura máxima De los 37 grados celsius Y como mínima 23 grados Que nos espera En el sur central de Texas En la ciudad de San Antonio También con un cielo soleado Una temperatura máxima De los 91 grados Fahrenheit Como mínima 65 grados En Uvalde También con un cielo soleado Una temperatura máxima De los 92 grados Fahrenheit Y 65 como mínima Carrizo Springs Una temperatura máxima De los 97 grados Fahrenheit Con un cielo soleado Una temperatura mínima De los 68 grados Fahrenheit Esto sería todo En el pronóstico del tiempo Yo los invito A que sigan viendo Nuestra programación Que lo sigan En nuestras redes sociales Programa Super Channel 12 Esto sería todo De mi parte Yo les deseo Que tengan un excelente martes La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Y en el tipo De cambio Se mantiene A la compra En 15 pesos Con 70 centavos Pero A la venta A la venta Bajó 10 centavos Señoras y señores Sigue Sigue perdiendo terreno El dólar Frente al peso Así es 16 pesos Con 90 centavos A la venta El tipo de cambio Y en los cruces Internacionales En los cruces Internacionales Le informamos Que el puente Internacional Número 1 Este se encuentra Lleno Yo que quiero ir Ahí golpadas Porque ya tengo Mi visa Mano Y siguen Siguen Los cruces Saturados Mano Así Ni ganas Me dan de ir Ni ganas Me dan de ir Pa No, no, no Y el puente Dos Lleno Hijo Eso No hombre Ambos cruces Ni pa que voy Así yo lo voy Y por Acuña Estarán Estarán vacíos Por Acuña Ahorita le preguntamos A peso A ver que me dice Mientras tanto Ahí está Ambos cruces Internacionales Llenos 12 del mediodía Con 14 minutos A usted le gustan Las redes sociales Le gusta el Face Coméntenos Ahí está Karen Casas Hola que tal Muy buenas tardes Ya son las 12 con 14 minutos Y le vengo a hacer la invitación A que nos siga en nuestra página De Facebook Programa Super Channel 12 En esta página Pasan todas las transmisiones En vivo de nuestros programas Pero específicamente Aquí en el reportero urbano Chavita y yo Leemos sus comentarios En donde nos puede pedir Algún saludo Alguna felicitación Recuerde que mañana Es día del maestro Nos puede contar Si tiene planes Si le va a comprar Algún detallito Que va a hacer También nos puede mandar Fotito de lo que sea Que esté haciendo La hora de la comida Si está con su familia Viendo el programa Algún reporte Que quiera hacer Y más o menos A las 12.45 12.50 Estaremos leyendo Sus comentarios Le repito La página Programa Super Channel 12 Y si lo suyo No son las redes sociales Pero quiere mantenerse Informado y actualizado También tenemos Página web www.superchannel12.com También tenemos Centro de mensajes 878-122-2222 Entonces ya lo sabe Más al ratito Yo lo espero Leyendo sus comentarios En nuestra página De Facebook Programa Super Channel 12 Y yo le deseo Que tengan Excelente tarde Y bien Señoras y señores Antes de ir al corte comercial ¿Qué le parece Si le comparto a usted La información Que en estos momentos Me acaba de dar Mi buen amigo Luis Leopoldo Rivas El rey del préstamo En Piedras Negras Por si usted no lo sabe Por si usted no lo sabe El día de hoy 14 de mayo Si Hoy es el día Del maestro jubilado Usted no lo sabía ¿Verdad? Hoy es el día Del maestro jubilado Y Por este día Ahí le va Para nuestros amigos Maestros jubilados Taza diamante Para ustedes Maestros Con Luis Leopoldo Rivas Él Los consiente Así es Taza diamante ¿Y qué Refiere la taza diamante? Ahí le va Si usted Por cada 10 mil pesos Que Solicite En su crédito Vía nómina Por cada 10 mil pesos A usted Le vamos a dar Un bono De 500 pesos Maestro Maestro Aproveche Así es Ahí nos vamos Oye 10 mil pesos Su bono De 500 20 mil pesos Su bono Y así nos vamos A nuestros amigos Maestros jubilados Esta es la información Calientita Que me acaba de pasar Mi amigo Luis Leopoldo Rivas El rey del préstamo En Piedras Negras Únicamente usted le tiene que marcar Al 878 105 3025 Llámele Y vamos con su Gustada sección ¿Quién? Ok 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 Perfecto perfecto Ahorita le checamos con muchísimo gusto Aguánteme tantito Dice saludos para Doña Gloria Y Don Cosme Que están viendo el programa En los espejos Los mejores Los mejores papás De parte de su nieto preferido José Luis Hernández Ándele Ahí está Mire José José Luis Hernández Le manda saludos A sus abuelitos A Doña Gloria Y a Don Cosme Que nos están viendo En la colonia Los espejos Dice que es su nieto favorito Ándele Ya se apuntó José Luis Fuerte abrazo familia Y ya sabe Su gustada sección Exponiendo ratas Eso pasa todos los días Todos los días En las calles de piedras negras Y ahí le va Este es el sujeto Que me están reportando Dice Chavita Esto sucedió En la colonia Año 2000 Ya ni las plantas Se salvan De las ratas De dos patas Este sujeto A quien apodan El bebo Se robó el pino Se robó Un pinito De un domicilio Allá en la colonia Año 2000 El bebo Ahí está el bebo No hay con que Oye chavita Estás inventando No es cierto Que el bebo Ahí está Ahí está la imagen Y ahí está Mira Ahí lo vemos Parado En la puerta En la entrada principal Del domicilio Ahí está el sujeto Parado Y el bebo Está esperando El momento exacto Para dar vuelta Agarrar el pino Y Ahí nos vemos Mira Ahí está Ay Merodea Merodea el pino Ahí lo gana No, no ¿Tobre no lo aganchas? Ahí lo va a aganchar El pobre pino ¿Qué culpa tiene el pino? Se te va a secar el pino Bebo No tienes mano Ni para trabajar Menos para tener Para sembrar Bebo ¿Eh? Se te va a secar el pino Bebo ¿Para qué te lo llevas Hombre? ¿Para qué haces el mal? Mira Ya salió un vecino A sacar la basura Y el bebo Se hizo Sí Sí, 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 sí Como que estaba ahí Esperando a alguien En el domicilio Ahí la vecina Dijo A ver ¿Qué es ese qué? Como que lo vio sospechoso Pero Se volvió a meter la vecina Y el bebo siguió ahí Frente a la vivienda De la colonia Año 2000 Y luego ya Ahora sí Venga a nosotros Su reino Hágase tu voluntad Y tan, tan Ahí lleva el pobre pino El bebo Le comento No tiene mano Ni para trabajar Porque es flojonazo Pues menos para sembrar Mi bebo Mira cómo arrancó El pobre pino De ahí donde lo tenía El vecino Cómo arrancó El pobre pino El bebo Esta ratota De dos patas Del fraccionamiento Año 2000 Gracias, gracias, gracias Y antes de irnos al corte Pásame esa imagen Por favor Este ¿Cómo se llama? Jerry, Jerry Se me va Jerry Jerry, hombre Esa que te pasé ahorita Pásame Pásame la pa Por fa Ok, ok, ok Sí, sí, sí Eso Esa mero Esa mero Pásamela para acá Por favor Este Porque Allá En el fraccionamiento En la colonia de los espejos También hay ratas También hay ratas En los espejos Pero bueno De eso luego hablamos Mientras tanto Le mando un fuerte abrazo Y nada más Dice Dice Este José Luis Hernández El nieto De doña Gloria Y de Don Cosme Dice Me los tienes bien entretenidos Chava A mis abuelos Y ahí están Miren Ni parpadean Donde están viendo El reportero urbano Dijo No me molesten Nadie Nadie Aquí estamos viendo Chavita Que a todas Que chulada Familia Le mando un fuerte abrazo A doña Gloria Y a Don Cosme Allá en los espejos Saludos Familia Corte y volvemos Ven y estudia con nosotros La vinculación con las empresas Es muy importante Ya que nos permite Desarrollar proyectos Afín a nuestra carrera Yo estudio Tecnologías Y la información Yo mantenimiento industrial Yo desarrollo Negocios Y yo Procedos industriales Y yo logística Y yo mercantilónica Y todas son afines Al sector empresarial ¡Transformamos tu futuro! Defender una nación ordenada Unida Libre Y en paz Fue así en la defensa del INE Y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso Del seguro popular Las estancias infantiles Y tener medicamentos Para todas y todos Apoyamos el fondo de emergencia De desastres naturales Y exigimos atención A las víctimas del huracán Otis Eso es estar del lado correcto De la historia De Acción Positiva para México Por un México sin miedo Llegó la hora del cambio ¡Vota PAN! Aquí en Pemex Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde más la gasolina Porque pesco más en corto Mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita Es lo más errativo Porque rinde más la gasolina Porque está más cerca de mi casa Y siempre cargo aquí La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Piedras Negras Piedras Negras Vota Pri El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge Y Pijote Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra El auto de tus sueños Anza Pasión que te mueve Vuelve a Piedras Negras Las aventuras de Blue y Bingo En vivo Palabras Mágicas Este viernes 17 de mayo Teatro del Centro Cultural Multimedia Funciones 6 y 8 de la noche Venta de boletos En Polar Zone Boulevard Fidel Villarreal Número 600 Frente al Obispado Informes Al 878-137-3577 No te puedes perder Las aventuras de Blue y Bingo Palabras Mágicas En Piedras Negras Hola que tal Buenas tardes Ya son las 12 con 26 minutos Y déjeme preguntarle Usted que va a hacer El día de mañana Día del Maestro Va a festejar Se va a reunir Que van a hacer Y es que déjeme contarle Que en el Centro Comercial El Mirador Usted puede encontrar Todo lo que busca Desde desechables Y es que tenemos La mejor carne 100% de engorda Somos los únicos Distribuidores Autorizados En la venta De carnes finas De San Juan Que no te engañen Todo para tu reunión Con los amigos O con la familia Te lo ofrece El Mirador Siempre cerca de ti Visítanos Y no aceptes invitaciones Que bárbara Karen Ya me antojaste La carnita asada Híjole Saludos a los maestros Vamos con Paul Gaudín Mi estimadísimo Paul ¿Cómo estás? ¿Qué dice la raza Jan? Ranchagosa Brother Muy bien Gracias Dios Aquí estamos Nada más ¿Quién dijo Carnita asada? Dijo Karen Dijo Karen Dijo Karen Carnita asada Escuchó todo Zaragoza ¿Cómo estás mi hermano? Primeramente un gusto Saludarte Ahora si nos vemos En vivo a todo color Me disculpa ayer No me encontraba En condiciones Con el calor Pero Acá seguimos En el calor todavía Pero ahorita viene la sombrita Porque si no me voy a desaparecer Me voy a desaparecer Mi hermano Ahorita estamos nomás A 30 grados centígrados Aquí en el municipio de Zaragoza En la región de los cinco manantiales ¿Qué tal el calorcito por allá Chavita? No hombre Para acá está el clima Pero bien agradable Paul Un día Un día Vas a ver Un día Vamos a intercambiar Adelante Adelante Mi hermano Primero déjame informarte Sobre el día de mañana Mañana Miércoles Sobre todo estuvimos ahí Checando en el calendario escolar De Secretaría de Educación Pública Aquí en el estado de Coahuila Creo que si el día de mañana No va a haber clases En lo que es educación básica Tanto como jardines de niños Kinder Las primarias Y las secundarias No solamente de Zaragoza Estamos hablando a nivel estado de Coahuila Mañana tendrán No tendrán clase Porque es el día del maestro Así que De antemano yo sé que Un día antes Espero felicitar A todos esos maestros Que van día por día Un cuidazo Enseñazo Siempre En las mañanas En las tardes En las noches A todos Los alumnos Del estado de Coahuila Claro que sí Del resto Del país También Claro que sí También saludar A todos los que lo están viendo Por internet Y que Celebren Que celebren Excelente El día de mañana Bien merecido 15 de mayo El día del maestro Y que maestro Y maestra Maestro Y que a celebrar El día muy merecido El día de mañana Y bueno Ya a partir de hoy Aquí por lo menos Aquí en el municipio de Zaragoza Están a punto de salir Aquí en Por lo menos En la primaria La propiedad de Kinder Ya salieron a las 12 del día Recordamos que aquí tenemos El horario de frontera Salieron a las 12 Pero ya están a punto de salir A la una de la tarde Faltan unos minutos más Y que los chamacos Van a ir para las casas Y bueno Y la mayoría De los maestros Que van a ir sinceramente Al cajero A recibir ese bono Bien merecido Por el día del maestro Uno lo reciben hoy Otro lo reciben mañana Así que bueno Pues esperemos Que nos inviten Chavita ¿Cómo ves? Pues esperemos Que nos inviten Los maestros Que nos inviten Mañana al festejo Y hablando de festejos Dicen que Ya andan regalando Paletas de hielo Por toda Yende tú Paul Oye Fíjate Fíjate Que yo escucho Un mensajito Antes de entrar al aire Pero claro que sí Oye Paul Y ya pasaste Por tu paleta No Voy a ir contigo Te estoy esperando Acá está A 20 minutos El municipio De Allende Coahuila Claro que sí Pero la mención Va a ser toda tuya ¿A quién le quieres enviar Un fuerte saludo? Le mandamos un fuerte saludo Felicidades hoy en su día A Pepe Pepe Paletas Que hoy está cumpliendo años Y dice que le va Paletas para todo Allende Dice Vamos para allá Y déjame decirte algo Que no mucha gente sabe A ver Está ascendiendo Hoy Al cuarto escalón Fíjate Nada más Dicen que Dicen que es la edad peligrosa Paul Es la edad peligrosa Bueno yo ya tengo Un año más Que el alcalde Bueno Lo bueno que ya pasaste Por ahí Paul Lo bueno que ya pasé Pero sí le voy a decir Que sí Sí es una edad Media peligrosona Pero ya en un año Se te quita Felicidades A don José Así es Muchas felicidades Al alcalde Del municipio de Allende A Muy conocido Como Pepe Pepe Díaz Gutiérrez Ahí en el municipio de Allende Así que le mandamos Un fuerte abrazo Aquí en el municipio De Zaragoza Y bueno y obviamente Tú desde allá Desde tu programa El reportero urbano Claro que sí Desde tierra negra Y acá lo conocemos Como Pepe Paletas Desde Paletas Claro que sí Pero vamos a ir Es más ya le mandé Un mensajito Y dije voy a ir Con un invitado especial ¿Y qué dijo? Todavía no me ha contestado Bueno A ver qué te dice Paul Si estamos en el aire Te mando el mensaje Eso Mi hermano Eso sería todo Bueno y como Para repetir nuevamente Felicidades a todos los maestros El día de mañana Y claro que sí Van a volver el jueves Y viernes Tienen clases Así que mañana Disfruten su día Y claro que sí Cuídense de estos calores Aquí en la región De los cinco manantiales Y por allá también Por piedra negra Gracias Saludos Paul Le mando un fuerte abrazo Chavita Igualmente Gracias, gracias, gracias Y de aquí también Nos vamos con Sergio David Rodríguez Que Acuña Con Sergio Tiene futuro Parece un Un spot político Pero no Acuña Con Sergio Tiene futuro Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Chavita Muy, muy Pero muy buenas tardes Un gusto saludarlos A toda la audiencia Al general Que nos da a través De Chavita El reportero Y bueno Para traer toda la información Policialca Que ha acontecido Acá en Ciudad Acuña Y bueno Pues sí El día de ayer Se registró Un fuerte Accidente vial Sobre el eje central A la altura De Valle del Sol Donde bueno Pues un vehículo causante Chevrolet Cruze Modelo dos mil quince En color blanco Con placas de circulación Del estado de Coahuila Pues no respetó Su rótulo de alto Metiéndose Así mismo A la avenida Más transitada Sobre el eje central Bueno Pues el conductor Lleva por nombre Leonel Cruz Hernández De cuarenta y seis Años de edad El cual bueno Pues se impactó Se impactó Contra un Chevrolet Aveo Modelo dos mil dieciocho En color blanco Con placas de circulación Del estado de Coahuila Habilitado como taxi El cual bueno Pues venía El taxi venía Sobre su vía libre Cuando bueno Pues este Chevrolet Cruze Se le atravesó Al paso Y también bueno Pues el conductor Lleva por nombre José Albino Dura De cuarenta y ocho Años de edad Hasta el momento Bueno pues se reportó El conductor del taxi Lesionado Y también bueno Pues llevaba un pasajero Una mujer Lleva por nombre Marixa Lara Pacheco De quince años de edad Pues acudió La unidad De la Cruz Roja Mexicana C08 Coahuila A cargo de la paramédica Gabriela Martínez Estaba dando Al conductor afectado Y a la pasajera Al hospital general Para su valoración médica Ya que también bueno Pues quedó A disposición Del ministerio público Para bueno pues así mismo Delirme las responsabilidades Correspondientes Ante este fuerte accidente Que se registró El día de ayer Por la tarde Y que es lo único Que tiene en común Piedras Negras Y Ciudad Acuña Que en ambas fronteras Nos distinguen Los choques Y ahí está Documentando cada uno De ellos Mi estimadísimo Sergio David Rodríguez Gracias Sergio Y recuerde que Usted no se duerma Hasta que ¿Cómo era? Ya no nos dijo nada Y recuerde que Mientras usted está dormido Nosotros le informamos ¿Cómo? ¿Cómo era Juanito? Ya se nos No descansamos Hasta que usted Camarón Que se duerme ¿Con qué vamos muchachos? Oye ya está Oye que bárbaros Cinco manantiales El puerto del futuro Y luego Ahora la vecina ciudad De Igua Paz Como si El puerto Ciudad Acuña Tiene futuro Igua Paz También tiene futuro Ahí tenemos La cobertura total Con Ramón Pérez Adelante Ramón ¿Qué tal mi chava? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Un saludo a la gente Que nos ve a través De Reporteur Urbano A través de Super Channel 12 Y a quienes nos escuchan En la Santa 96.7 Nos encontramos En Igua Paz Como bien lo dices Estoy en la calle En la calle Madison Y como puedes ver Están realizando trabajos Ahorita no se encuentran El equipo De obras públicas Pero Han estado realizando Trabajos en esta calle Nos preguntaba Gente Que vive por estos sectores Que si Les faltaba mucho Porque ellos veían Que pues En ocasiones Estaba prácticamente Así Sin trabajadores Ahorita están Porque están en el barrio De comida Pero Nos comentan De parte De la gente De la ciudad De Igua Paz Que van a estar Trabajando en conjunto Con unas Empresas locales De utilidad Que le llaman Utilitarias Que son Realmente La compañía de gas Y la compañía de agua La idea es Realizar los movimientos Que tengan que hacer Las introducciones De tubería Todo lo que tengan Que estar realizando Antes De que la ciudad Pueda Revisar O realizar El carpeteo De la De la De la calle Para evitar Así Posteriormente Dañar Lo que ya se realiza Previamente Entonces Eso es lo que está pasando Aquí Están trabajando En conjunto Las tres Las tres entidades De momento No están Pero están En el horario De la comida Entonces Ellos van a seguir Trabajando aquí Aproximadamente Dos semanas Para que ya Al momento De que ellos Realicen El recarpeteo De la zona Ya no tengan Que volver A abrir Posteriormente Para meter Alguna tubería De agua Alguna tubería De gas En esa zona Y volver a dañar El pavimento Nuevo Que estarán Echando Es lo que nos Preguntaba la gente Aquí Estoy precisamente En la esquina De Madison De church Que es donde comienza Son prácticamente Unas tres cuadras Que están trabajando Hacia allá Atrás de mí Y pues bueno Esa es la Información Y que allá No hay veda Que allá Si se ejecuta Obra pública Y lo dan A conocer Precisamente Los vecinos De ese sector Muchas gracias Por la información Ramón Muchas gracias Chava Antes de Quiero tomar Unos segunditos Para mandar Un saludo Y una felicitación Hoy precisamente Hace rato Estabas comentando Es el día Del maestro jubilado Si claro Y de hecho Pues bueno Voy a mandar un saludo A mi tía Ana Lucía Pérez Puente Que el día de ayer Estuvo recibiendo Ahí pueden ver En pantalla Un reconocimiento De manos Del gobernador Manolo Jiménez Y pues bueno Muchas felicidades Por 30 años De De función En lo que es La La educación Del estado de Coahuila La docencia ¿En qué escuelas La recordamos Ramón? Ella estuvo En la escuela secundaria Técnica 84 Sí, sí, cómo no Desde Es fundadora Es fundadora De la secundaria La 84 Ramón Es correcto Desde que estaban En una casa De la colonia Los Montes Que estaban dando Clases ahí Y posteriormente Donde se encuentran Ya actualmente La escuela Y nada más La que está acá En la Lázaro Cárdenas Ramón Es correcto Ahí pegada al cabo Por el área del Peñón Como le llaman Sí, sí, sí Por el área del Peñón Pues muchas felicidades A tu tía maestra Y enhorabuena Y sobre todo Enhorabuena Por esta presea Que recibió por parte El gobierno del estado Así es Muchas felicidades a ella Y pues bueno Gracias Chavita Estamos pendientes Acá desde Ivo el Paz Con más información Y pues bueno Seguimos pendientes Gracias Ramón Hasta luego Y mire El día de ayer Antes de que pase otra cosa El día de ayer Nos trasladamos rápidamente A la colonia Villa de Fuente Sí, en el sector De Villa de Fuente Entrevistamos a Rolando Peña Que en Rolando Peña Le reportaron Bueno, fíjese nada más Había un sujeto Al interior De su domicilio Obviamente Y se encienden Los focos rojos ¿Por qué? Porque tienes a tu familia Porque tienes a tus hijos Y que te reporten Que hay un sujeto Al interior De tu vivienda Es algo grave Lamentablemente Cuando este sujeto Fue detenido Por el mismo Rolando Que fue entregado A las autoridades municipales Y consignado Al Ministerio Público De acuerdo a lo que Le informaban Familiares de este sujeto Que padece de esquizofrenia Me parece que estaba Allá adentro Y yo oigo la puerta Y lo dejo Y lo veo Y lo dejo que entre Y que había venido Atrás Y ya fue cuando yo salí Y dije Bueno, sí, ¿qué está adentro? Y sí, aquí lo agarré ¿Adentro de tu domicilio? En el exterior, ¿verdad? Pero o sea, pues estaba ardeado Y adentro de mi casa No, o sea, adentro de mi patio Estaba en el patio Venía de atrás Venía de atrás ¿Anteriormente has sido víctima De algún tipo de robo? Sí, sí De bicicletas Y con él mismo fui Bueno, o sea, fue Y él me dijo Quien la tenía Y sí, me la recuperé Y se escudan En que están malos O que andan pidiendo comida O que hacen pedigüeños Cortas de este tipo Para dar cierta lástima Pero a veces son los mismos Que delinquen Son los mismos chavitos Son los mismos de toda la vida De toda la que hacen aquí en la villa Son los mismos Y pues así Puede estar enfermo el muchacho Pero hace como que está enfermo Para... O sea, ¿saben lo que hacen? Sí, sí saben Sí, sí saben ¿Diste parte a seguridad pública? Sí, ya di parte a seguridad pública Y pues a ver que sí Ya mañana dijeron que al palacio Y voy a ir a ver qué pasa No, no te robó nada No, no, no me robó nada Nada más sometí a mi casa Al momento de abordarlo ¿Al momento de abordarlo lo sometiste a esta persona? Sí, aquí lo senté Además de que tú no te digas ¿Qué pasa? ¿Sin agresión ni nada? No, sin nada Sin nada ¿Llegó un familiar de este sujeto? Llegó a su papá, sí ¿Qué dice él? Argumentando que es esquizofrénico Pues ahí está el caso de esta persona Que fue sorprendida al interior de un domicilio En el sector de Villa de Fuente Y como bien señalaba Llegó el papá de este sujeto Señalando pues obviamente que padece de esquizofrenia Para evitar sobre todo la consignación Del ciudadano al ministerio público Trajo inclusive algún tipo de recetas Y medicamento que se suministra esta persona Pero bueno, pues fue consignado Porque sí señalaba ahí la familia Oye, pues estaban mis niños chiquitos aquí Se asustaron al ver al sujeto al interior de la vivienda Pues la verdad que sí Y aparte de que ha sido víctima de robo El mismo Rolando Peña ahí en su domicilio Algunas bicicletas Algunas otras herramientas que le han robado de su vivienda Seguimos con más información Antes de irnos al corte comercial ¿Qué le parece si le recomiendo a usted? Fester que llegó a Piedras Negras Con Calup Sistema de Impermeables Así es, miren nada más Aproveche Acuda con los expertos en impermeabilizantes Y productos para la construcción Aproveche los descuentos por apertura Y descuentos especiales Que tenemos para ustedes Visítenos en Boulevard Mendoza Berrueto 823 en la colonia Chapultepec O nos puede marcar a los teléfonos 878-79-09-686 Y 878-104-5758 Esos son los teléfonos de Fester Que llegó a Piedras Negras Amigos de Piedras Negras Soy Angeli Caragón Y quiero invitarles Las Leonas Una obra para mujeres Que ningún hombre debe perderse Con Angeli Caragón Ana Patricia Rojo Mara Patricia Castañeda Dulce y Lupita Jones Y yo soy Victoria Rufo Y Pau a las Rojas Tenemos una cita el 21 de mayo En el Teatro de la Ciudad A las 7 y a las 9.15 de la noche Sé una reina Pero roje Como una leona ¡Nosotras somos las Leonas! ¡Los esperamos! Las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas Sin miedo de soñar, de creer, de ser libres De crear nuestro futuro Nuestra voz es de lucha Nuestros derechos no se piden, se arrebatan Luchemos por garantizar un trato justo Salud digna, justicia y seguridad para todas nosotras El momento es ahora Sigamos el legado de las primeras Por las de hoy, por las que ya no están Y por las de mañana Seamos las que consolidemos el camino Las candidatas del PRD Estamos listas para representarte y trabajar para ti Voto por las candidatas a senadoras y diputadas del PRD Conoce todos los beneficios que tienes para estrenar con Volkswagen Desde 0% de comisión por apertura Seguro, promocional y más Recuerda que tomamos a cuenta tu auto para que estrenes más rápido Sucursal Acuña, Libramiento Emilio Mendoza Cisneros Ampliación Las Américas Es teléfono 878-135-4941 Estrena ahora y paga hasta julio Consulta términos y condiciones ¿Ya sabe por quién va a votar? ¿Por ustedes? Muy bien, porque si no ya sabe que puede perder los programas sociales, señito ¿Sí, ah? Sí Muy bien, gracias por todo, señito Que tenga buena tarde Que les vaya bien ¿Por qué les dijiste que ibas a votar por ellos, mamá? Llevan cinco años mintiéndonos ¿Una de acá? ¿Por las que van de arena? Despierta México Este 2 de junio, vota Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Llegó la hora del cambio Vota PAN Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Te llenas de gasco me da asco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en calle Zaragoza 115 Sur, en la zona centro de Piedras Negras. Ahí, márquenles al 878-102-4633. O en Mirador Villas, allá en Villas del Carmen, local B5, es Mirador Villas, Boulevard Mar Muerto 1117. Ahí, usted marca el 878-211-2356. Y también para la gente de la región, en Nava, Coahuila. También en calle Zaragoza 115 Sur, en la zona centro y en Nava, Coahuila. Estamos en Padre de las Casas e Iturbide, local número 2. Broker Laguna. Adelante, Karen, con la recomendación. Hoy es martes y estas altas temperaturas son perfectas para activar nuestro cuerpo. Y es que déjeme contarle que llegó a Piedras Negras la cadena de gimnasios más grande de México, con instalaciones de primera calidad, Smart Fit. Aprovecha nuestra promo de preventa primer mes en 20 pesos en Plan Fit y en Plan Back. Inscríbete ya en nuestra página www.smartfit.com.mx y se parte de esta promoción. Y antes de que otra cosa suceda, hoy felicitamos con muchísimo gusto. Y antes de que se nos pase, porque luego me va a tocar mi regañada allá en caseta. Felicitamos el día de hoy con muchísimo gusto a la señora Imelda Lira de Ramírez. La señora Imelda Lira de Ramírez cumplió años y hoy desde el reportero urbano le deseamos muchas, muchas felicidades. En especial, en especial de parte de su hija que trabaja aquí con nosotros, señores y señores, de Pati Ramírez Lira, que le felicita hoy en su día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya son las 12 con 50 minutos y estamos aquí en la sección de Leyendo Comentarios de Facebook. Les recuerdo la página, por si la olvidó, programa Super Channel 12. Aquí están pasando todas las transmisiones en vivo de nuestros programas, pero específicamente aquí en el reportero urbano. Chavita y yo leemos sus comentarios. El primer comentario que tenemos por aquí es de Luis Hernández, que nos pone estos emojis y de lentes. Que dice, aquí en la chamba, viéndolo desde el cel. Y muchas gracias por estar al pendiente y espero que también estés al pendiente de tu trabajo. No, que le estés echando el ojo a nuestra transmisión y le estés echando el ojo al trabajo. ¿Ok? Ok. Padrísimo y muchos saludos, Luis. También por aquí nos dice Wendy Robles. Muy buenas tardes, Chava y Karen. Puedes mandarle saludos a mis princesas Evelyn y Marina, que nunca nos perdemos el programa. Los vemos desde la Mundo Nuevo. Saludos a tus princesas, Evelyn y Marina. Qué bonitos nombres. Y saludos también a todos los que nos ven por allá de la Mundo Nuevo. Chavita, ¿ya les mando estos saludos? ¡Claro que sí! Saludos, saludos a Evelyn. Y Marina. Y Marina. Y también a ti, Wendy. Muchos saludos. Y gracias por siempre estar al pendiente de nuestro programa y de Chavita, claramente, ¿verdad? Gracias, gracias. Mary Vázquez dice, saludos para mis amores que son mis nietos Juan, David, Jimena, Ana, Sofía y Irlanda. Qué bonito nombre, me gustó. De parte de su abuelita Mary Vázquez de Ríos. Oye, saludos para todos tus nietos. Los súper bonitos nombres y espero que siempre los estés apapachando porque qué bonito es el amor de una abuela. Y muchos saludos también para ti, Mary Vázquez. Y espero que estén teniendo un excelente martes ya, ya casi, ya casi fin de semana, ¿eh? Y creo que estos son todos los comentarios que tenemos por aquí. Y muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión. Le recuerdo la página, por si ya lo olvidó, programa Super Channel 12. Aquí en El Reportero Urbano estamos leyendo sus comentarios de Facebook en donde nos puede pedir algún saludo, felicitación, nos puede hacer algún reporte. Recuerde que mañana es Día del Maestro y nos puede contar qué va a hacer, cuáles son sus planes. Y aquí lo vamos a estar leyendo. También le recuerdo que tenemos página web www.superchannel12.com Ahí se puede mantener informado y actualizado todo el tiempo. Centro de mensajes 878-122-2222. Esto sería todo de mi parte y yo le deseo que tenga una excelente tarde. Y dice, deberían de mandar una patrulla a la 38. Ahorita se andan peleando las alumnos, o sea, ya ni alumnos son, ahora son las damitas, las señoritas que se andan peleando allá en la 38. Las alumnas, dice por acá. Muchas gracias por su comentario. Buenas tardes, chavita. Disculpa que te moleste, pero para preguntarle si usted no sabe cuándo van a dar las utilidades a los extrabajadores de Racini. De una vez, déjeme la pregunta de una vez. De una vez, permítame tantito, ¿ok? Permítame tantito, déjeme de una vez le pregunto a mi estimadísimo allá en Racini. De una vez le preguntamos en Racini. Permítame tantito, permítame. Aquí lo tengo, déjeme la pregunta de una vez. A ver cómo van a dar, cuando les van a dar a los extrabajadores. De una vez, antes de irme, a ver si alcanzo, ¿eh? Las utilidades. Utilidades, utilidades a extrabajadores. De una vez, para que, a ver. Racini. Ya, aquí está. A los activos, a los activos. Ajá. Pues ahí está, ahorita que nos informa. Ahí está. Depende cuánto tiempo haya usted trabajado en Racini. Mínimo, acuérdense que mínimo, fueron 60 días. Buenas tardes, disculpe. Quiero reportar una lámpara en la colonia El Cenizo. Ya tiene un mes que no prende y está muy oscura. Quiero reportar una lámpara en la colonia El Cenizo. Ya tiene un mes que no prende y está muy oscura. Y va a seguir oscuro. Va a seguir apagada. Porque nada más dice así, una lámpara. Y esta también nos mandó el miércoles. Y esto también nos mandó el mismo, el mismo. Una lámpara que no prende en el cenizo y está muy oscuro. ¿Y por qué le digo que va a seguir así? Porque siempre cuando hagamos algún reporte, es importante ponerle dirección completa, calle, entre calles, a la altura de qué número. Y si usted no le pone eso, mire, va a seguir igual, a oscuras. Buenas tardes, chavita. Y las utilidades de fujicura a extrabajadores, también nos preguntan por acá. Hoy hay mucho, no, es que sí van a empezar. Van a empezar, oye, ¿y para cuándo? Para los extrabajadores de fulanito, sutanito, manganito, perenganito. Que tenga usted una excelente tarde. Quédese con Telezócalo, despertino. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera.